Estoy loco por hacer un disparate Loco, loco, loco de remate, remate Estoy loco por hacer un disparate Loco, loco, loco de remate, remate Me hago la pastilla con la cudeína Lo hago de rutina como todos los días Me vuelvo loco como un suicida Me hago la pastilla con la cudeína Lo hago de rutina Como todos los días me vuelvo loco como un suicida Sobre la bola que va sonando Mi meta en transe va entrando Decha la bola que voy rapeando La que tu mente va chocando La que tu caño va castando La que tus perras van mojando Las que se van distorsionando Son las que se van inyectando Directo al caño, al caño, al caño Directo al caño, al caño, al caño Estoy loco por hacer un disparate Loco, 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 loco de remate, remate Estoy loco por hacer un disparate Loco, loco, loco de remate, remate Me hago la pastilla con la cudeína Lo hago de rutina como todos los días Me vuelvo loco como un suicida Hey, me hago la pastilla con la cudeína Lo hago de rutina como todos los días Me vuelvo loco como un suicida